el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María es madre de gracia, madre de piedad, madre de misericordia Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Sagrado corazón de Jesús María reina de los apóstoles Ave María purísima Cuarto misterio de dolor Jesús con la cruz a cuestas Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia Amén El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María madre de Dios Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Amén Dios te salve María llena eres de gracia Amén El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María madre de Dios Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Amén Gloria Santa María madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Madre de gracia Madre de piedad Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáralo gran señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas Tu infinita misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos confío María reina de los profetas Ave María purísima Ave María purísima Quinto misterio de dolor La crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los hijos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad del Papa, para ganar las indulgencias. Tres, Ave María, por las benditas almas del purgatorio, especialmente a las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu Divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agrace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dános hoy nuestro, Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni en la noche de la paz. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, por los hijos y sagrario de la Santísima Trinidad. Saludemos a la madre con la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, échanos tu bendición, todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, madre mía, que nosotros las recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todas las almas, todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y que todas las almas, todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 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 Gracias. 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 Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, donde hay injusticia, donde hay duda, donde hay desesperación, donde hay tinieblas, donde hay tristezas, Oh Divino Maestro, concebe que no tanto busque yo ser consolado, ser comprendido, ser amado, porque es en el dar, en el perdonar, en el morir. Jesús mío, como ya está terminando esta hora de adoración, renovo mi fe y confianza en ti. Me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo y me encuentro entre números privilegiados como lo fueron tus discípulos, que participaron de tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de llevar una vida mejor y dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servirle bien y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto Jesús. Ayúdame en esta resolución. Bendíceme Señor antes de irme, pero no me bendigas a mí solo Señor, sino también a todos los que aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Conceda el descanso a las almas de los fieles difuntos y llévalas a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros que te hemos adorado y hemos sido bendecidos por ti aquí en la tierra, podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tus rostros, sin velos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde del corazón, Jesús manso y humilde del corazón, ¡Haz mi corazón semejante a tu Dios! ¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! Yo creo Jesús mío, estás en el altar Oculto en la hostia, le vengo a adorar Oculto en la hostia, le vengo a adorar ¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¡Los ángeles cantan y alaban a Dios! ¿Nos diste, Señor, el pan del cielo? ¡Le cierra en sí todo el aire! Oremos, oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste a memoria de tu pasión Te pedimos los consejos de edad y al solucidar los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentamos constantemente nosotros el fruto de tu redención que hoy reinas por los siglos de los siglos Amén Gracias. Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sagratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excesa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en su sangre y en sus santos. Bendito sea Dios en su sangre y en sus santos. Bendito sea Dios en su sangre y en sus santos. Ayúdanos a luchar con maldón A ti te doy todo mi ser y mi alma Ayúdame tu espíritu de amor En este día santo te pedimos Onda y paz para servir a Dios De la virtud muestranos el camino Y enseñanos a orar con gran fervor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Ofrecemos la misa de hoy Por la difunta Aida Navarro Olga Cruzita Seguí Irma Rodríguez Y por la sanación de la familia Benítez Cartagena La salud de Norma Fuentes De Efraín Vázquez Galván Paula Matos Benítez y de Alberto Nieves Bernú Antes de acelerar los sagrados misterios Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho Pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre vive A los ángeles A los ángeles Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo En la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro Que con infinita misericordia Le dijiste a San Mateo Convirtiendo al republicano en apóstol Sostenidos por su intercesión y su ejemplo Concedos que siguiendo tu confidelidad Vivamos siempre unidos a ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Yo, el prisionero por el Señor Os ruego Candéis como pide la vocación A la que habéis sido convocados Sed siempre humildes y amables Sed comprensivos Y sobre todos Llevaos mutuamente con amor Esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu Con el vínculo de la paz Un solo cuerpo Y un solo espíritu Como una sola es la esperanza de la vocación A la que habéis sido convocados Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Padre de todos Que está sobre todos Actúa por medio de todos Y está en todos A cada uno de nosotros Se le ha dado la gracia Según la medida del don del Cristo Y él ha constituido a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y doctores Para el perfeccionamiento de los santos En función de su ministerio Y para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos todos A la unidad en la fe Y en el conocimiento del Hijo del Dios Al hombre perfecto A la medida de Cristo En su plenitud Palabra de Dios A toda la tierra Alcanza su pregón A toda la tierra Alcanza su pregón El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento pregona La obra de sus manos El día a día Le pasa el mensaje La noche a la noche La noche a la noche Se lo susurra A toda la tierra Alcanza su pregón Sin que hablen Sin que murmuren Sin que resuene Su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Y hasta los límites del orbe Su lenguaje A toda la tierra Alcanza su pregón Ahora hermanos Les invito a ponerse de pie Para escuchar la proclamación Del santo evangelio A ti oh Dios te alabamos A ti Señor te reconocemos A ti Señor te reconocemos A ti te ensalza El glorioso coro de los apóstoles Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al pasar Vio Jesús A un hombre Llamado Mateo Sentado Al mostrador De los impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó Y lo siguió Y estando en la casa Sentado a la mesa Muchos publicanos Y pecadores Que habían acudido Se sentaban con Jesús Y sus discípulos Los fariseos Al verlo Preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que Su maestro Come con publicanos Y pecadores? Jesús lo oyó Y dijo No tienen necesidad De médicos los sanos Sino los enfermos Anden Aprendan Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Que no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En ti confío En ti confío Pues tu palabra Es mi esperanza En ti confío En ti confío En ti confío Pues tu palabra Es mi esperanza Santas y buenas noches Bueno Yo le doy gracias Al Señor De poder estar aquí Esta noche Porque Hace un rato No me sentía muy bien Tenía la presión En doscientas Tomé la pastilla Y esperé un rato Y estoy aquí Con ustedes Así que si me caigo Me recogen Y ya Queridos hermanos Hoy celebramos La fiesta De San Mateo El apóstol Que republicano De recaudador De impuestos Pasó a ser El recaudador De almas A buscar almas Para el Señor El Señor Lo nombró A su seguimiento Y Nos podemos Preguntar Al ver La frase Que Jesús Utiliza Solamente La palabra Sígueme Él se levantó Y lo siguió Lo dejó Todo Dejó La mesa De los impuestos Y se fue Qué fuerza Tendría Ese Sígueme El Señor Sigue llamando Con fuerza Lo que pasa Que muchas veces No estamos En sintonía Con Él Sigue llamando A hombres Y mujeres De este mundo Para que vayan Y anuncien La buena nueva Y precisamente Vemos Inmediatamente Cómo También Mateo Es llamado Leví En los otros Evangelistas Mateo Invita A comer A Jesús El signo De comer Juntos Para los judíos Implica Compartir No solamente Los alimentos Sino también Compartir Todo Toda la vida Todo lo vivencial En la comida Está Esa parte De dar Y de recibir Del otro Y es por eso Que veían mal Que comieran Los puritanos Fariseos Comieran Junto Con los pecadores Con los Publicanos Con las Prostitutas Con la gente Vulgar Por lo tanto Es por eso Que critican A Jesús Porque habían Ido Muchos Publicanos Y pecadores Que se sentaban Con Jesús Y sus discípulos Y los fariseos Empiezan A preguntar Cómo es que Su maestro Come con Publicanos Y pecadores Este no puede Ser profeta Quieren Meter la duda En los discípulos Quieren Meter la duda De que Jesús No es El Mesías Porque Se junta Con gente De mala clase No son Doctores De la ley No son Grandes Eruditos No son Gente De caché Vamos a decir Así Son gente Vulgares Pecadores Pero Jesús Lo oye Y muy bien Responde A esa Interrogante No tiene Necesidad De médico Los sanos Jesús Declara El médico De las almas El que viene A enderezar Y a curar De dentro Para afuera El que viene A Darnos La salud Y la salvación Eterna Hoy También tenemos Que Decirle al Señor Nosotros Estamos Enfermos Y queremos Que nos Sanes Señor Queremos Que también Sanes Nuestra Vida Nuestra Mente Nuestro Corazón Que sanes Nuestra Forma De vivir En esta Sociedad Que se muestra Enferma Me mandaron Un email No un email Sino Un whatsapp De eso En que A donde Ha llegado Las propuestas De La ley Esa de género Como es La ideología De género De que en Suecia Quieren proponer Que los hombres Oriden sentado O sea Habrá que poner Guardias En todos Los urinarios Públicos O sea Quieren Todo igual Para que seamos Iguales Tenemos que ser Hasta eso Imagínense Por otro lado Nuestra sociedad Está tan Enferma Que le propone Cosas Que van Contra la naturaleza Humana Y contra La dignidad Humana O sea Ahora Con esa Identidad De género ¿Cómo se llama? Si Fulano Se identifica Como en Canadá Creo que Han puesto Una ley Que si Yo Me creo Mujer El que Me trate A mí Como hombre Lo puedo Acusar ¿A dónde Vamos a Llegar Y eso Es Que nuestra Sociedad Está enferma Necesita Ser Redimida Necesita Ser Sacada De la Ignorancia Del pecado Porque El pecado Consiste Como bien Decía Los regímenes Totalitarios Miente Miente Y alguien Te va a creer Di mentiras Para que tú Veas Que llega el Momente Hasta que tú Te lo crees Y eso Lo ha pasado A nuestra Sociedad Ha vivido Una farsa Ha vivido Un Despojo De los valores Morales Ha vivido Un despojo De la familia Derrumbe De la familia Entonces Los valores Morales Y Trascendentales Se van Perdiendo Si seguimos Por esta Línea Veremos Que la Sociedad Misma Se va A suicidar Se está Suicidando Ya Fíjense Que hay Que pocos Jóvenes Y niños Hay La sociedad Se está Envejeciendo Lo que pasó En China Con el aborto Que ahora Tienen una Carga De personas Mayores Y no hay Quien los Suplante Cuando se mueran Esos mayores Viene La debacle Permitían Un solo Hijo Y así Seguimos Nosotros Oyendo Aquellos Que dicen Que no tienen Necesidad De médicos Son los Primeros Que necesitan De médicos Aquellos Que se hacen Que se creen Todopoderosos Y hacen Y hacen Valer Unos Antivalores Como valores Absolutos Son los que Necesitan Sanar Y hoy tenemos Que pedirle Al Señor Que san Esas enfermedades Sociales Esas Desigualdades Esas Discriminaciones Esos afanes De poder Esos afanes De marginal A los demás Para ponerse Por encima De los demás El Señor Lo que quiere Es Que aprendamos Lo que dice El Misericordia Quiero Y no sacrificio Que aprendamos A ser Nosotros Misericordiosos Como leerlo Es con nosotros El que El que Nunca haya Pecado Que se levante Aquí ahora Empieza a tirar Piedras Y verá Como las piedras Le rebotan Queremos ver A este Mateo Publicano Hombre Bien visto Bien Ponderado Por Los romanos Trabajaba Para El Imperio Extranjero Por lo tanto Era Un mercenario Pagado Bien Por aquellos Porque tenían Que cobrarle Los impuestos Y mandárselo Al César Precisamente Un judío Nacido En Cafarnaum Pero que Al oír A Jesús Cambia Su vida Hoy en Hoy en día La iglesia Está siendo Muy criticada Quiere que Todos Los cristianos Los que nos Decimos Católicos Seamos No podamos Pecar ¿Qué quiero Yo decir Con eso? No es que Tengamos Que pecar Pero es que Si alguien Se equivoca Lo que el Señor Quiere es misericordia No juzgarlo Y yo digo Como Dijo En un programa Casanova Fernando Casanova Que dijo En un programa Algo Muy importante Sabemos La historia De él Dice Que le daba Gracias A Dios De pertenecer A la iglesia Católica Porque Él se había Reconocido Pecador Y en otras Iglesias No podía estar Más o menos Dijo eso ¿Por qué? Porque las otras Iglesias Juzgan Y Y después Dijo ¿Por qué me gusta La iglesia Católica? Porque en primer lugar Jesús La fundó Sobre Hombres Pecadores Pedro El que él Nombró jefe Lo negó Lo traicionó A la hora De la verdad Juan Y Santiago Querían Puestecitos De honor Judas Tomás Lo vendió Por treinta Monedas Interesado Tomás No creía Los demás Por miedo Se escondieron Hoy también Pasa lo mismo Los hombres Nosotros Tenemos Muchas actitudes Pero sin embargo Si alguien De la iglesia Se equivoca Y dice algo Hoy en día Todo el mundo Lo señala Yo Alguien Comentó Conmigo Hoy De Un pastor Que tiene Tres hijas En Estados Unidos Y a las tres Las probó Antes de casarla Vamos a decirlo así Estuvo con las tres hijas Y nadie habla de eso Nadie dice que Fue abuso de menores Que a los catorce o quince años Ya estaba con las hijas Nadie dice eso No es verdad Para que lo haga un cura Para que tú veas Que lo mandan a la olla Del infierno Nadie critica tampoco A los abortistas Sin embargo Cuando defendemos la vida ¿Qué pasa? Nos caen chinches Defendemos las dos vidas La de la madre Y la del hijo Por nacer Es igual que leí Un artículo muy bueno De la nueva gramática De la lengua española Que salió editado Hablando Que género No significa persona Que en español Hay tres géneros Masculino Femenino Y neutro Y se refieren A la gramática No a las personas Porque no se refiere Al sexo Porque Por ejemplo Hay animales Que solamente Tienen un solo nombre Tanto para el macho Como para la hembra Pone varios ejemplos ¿No? Si usted dice La corbata ¿Es de sexo masculino O sexo femenino? No Es de género Femenino Pero no tiene sexo El pie ¿Es de sexo masculino O de sexo femenino? No Porque lo tiene una mujer Hay que decir La piea La piea Lo tiene un hombre El pie Son los errores Que se cometen En el hablar Eso igual que decir Hermanos y hermanas Cuando tú dices Hermano En español Es todo Queridos hermanos Pero muchas veces La ignorancia Es atrevida Y muchas veces Se ha politizado esto Para meter detrás De esto La ideología De género No se han dado cuenta Para meter Detrás En los jóvenes Que quizás No les gusta La gramática Meter que el género Es Igual que el sexo Dios ha creado Solamente dos sexos El hombre Y la mujer Y ya No existe Sexo ambiguo Los cromosomas Te lo dicen No existe Sexo Neutro Es hombre O es mujer Y ahí viene Entonces Que tenemos Que Saber Hablar Hoy en día Con propiedad Si ustedes quieren Busquen el artículo En la nueva gramática De la lengua española Sobre qué cosa Sobre qué cosa Cómo definen La palabra Género Y cómo definen La palabra Sexo No hay cinco sexos Ni seis sexos Hay dos sexos Nada más Dios los creó Hombre Y mujer Desde el principio Y no sé por qué Yo me he metido En tanto lío Con Mateo Pero el problema Es que Tiene necesidad De médico Nuestra sociedad Y tenemos que poner A Jesús Como centro De esta sociedad Para sanar Esta sociedad Tenemos que Decirle a esta sociedad Hay que darle Signos de esperanza Y signos de fe Y aprender A amarnos Como somos Con nuestras debilidades Nuestros pecados Pero también Con nuestras virtudes Y nuestro Amor Que podamos dar A los demás Y aquí Radica entonces Una sana Teología Del amor De Dios Que se derrama En cada uno De nosotros Hoy Hoy queridos hermanos Mateo sintió Ese amor Cuando Jesús Se fijó En él Siendo un publicano Uno que era Criticado Uno que era Mal visto Y Jesús Y Jesús No lo eligió Para contable Del grupo De los doce Eligió Sin embargo Al ladrón A Judas Para que llevara La bolsa Y contara ¿Por qué? Porque quería Que Judas Cambiara De actitud Y le dio Confianza Pero Judas Mal interpretó La confianza Hoy en día Vemos Cómo Se manipula El lenguaje Cómo Se manipulan Las actitudes Cómo Se manipulan Los poderes Y muchas veces Las tendencias Izquierdistas Están pasadas De moda Tienen Ese concepto Marxista De la lucha De clases Ahora Hay que luchar Contra la iglesia Porque es el enemigo Hay que luchar Contra esto Hay que luchar Contra La mujer Tiene que aprender A luchar Contra el hombre No se cae En el feminismo Extremo Y no en la igualdad Cuidado Si el machismo Es malo Es malo También El feminismo Porque ambos Sexos Son complementarios Y ambos Sexos Son Ante todo Obra De Dios Y son Iguales En dignidad Y en Gracia De Dios Tanto Murió Cristo Por los hombres Como por las mujeres Cristo No murió Por unos Ni por aquellos Que estaban Intermedios Según hoy en día Del género Neutro Pero como no existe Género neutro Porque existe Sexo Simplemente Murió por Todos los hombres Y al decir Todos los hombres Abarcamos a toda La humanidad Porque también Se comete El error Que se pone El signo De arroba Para decir Los Las Y eso Es una falta De ortografía Una falta De lógica Porque el signo De arroba No es una letra Del alfabeto Es querer Meter En el alfabeto Una letra Que no existe Que es un símbolo Para decir Que tiene 25 libras O sea Arroba Son 25 libras 12 kilogramos Y medio Por lo tanto Vamos a pedirle Al Señor Que clarifiquemos Nuestras mentes Y que Sanemos Nuestro corazón Para que Al igual que Mateo Supo después Dar su vida Irse Unos dicen Que a Egipto Otros que a Chipre A predicar Y allí murió Mártir Dando testimonio De lo que predicaba Dejándonos Lo que lleva Hoy en día Su evangelio El evangelio Que Trata de Demostrar Ante todo Aquellos judíos Tanto de la diáspora Como de Jerusalén De que Las Promesas Del antiguo Testamento Se han cumplido El Señor Quiere hoy También Que nosotros Aprendamos Que a través De la historia Él nos sigue Hablando Y Él sigue Estando vivo Porque Él ha vencido La muerte Y sus palabras Son eternas Y que Nunca perdamos La esperanza Porque Él estará Con nosotros Hasta el final De los tiempos Que así sea Amén Oremos A Dios Que tiene poder Para transformar La vida Y el corazón De los hombres Del mundo Del nuevo milenio Y digamos Padre Escúchanos Para que Con humildad Y caridad Sincera La iglesia Fomente La unidad La paz Y la justicia En nuestro mundo Oremos Oremos al Señor Para que Los cristianos Vivamos El evangelio Y seamos Nuestros hermanos Buena noticia De Dios Oremos al Señor Para que Los pastores Sacerdotes Religiosos Y fieles Cristianos Viviendo Según Nuestra Propia vocación Construyamos La iglesia Y probamos La civilización Del amor Oremos al Señor Padre Escúchanos Para que Haya jóvenes Capaces De oír La invitación Del Señor A seguirlo Más de cerca E ir En pos De sí Oremos al Señor Padre Escúchanos Para que San Mateo Interceda Por los pecadores Por los que No tienen fe Y viven Como si no La tuvieran Por el eterno Descanso Por el eterno Descanso De Deida Navarro Olga Rivcol Cruzita Seguí Irma Rodríguez Oremos al Señor Padre Escúchanos Recibe Padre Las oraciones De tus fieles Y haz que como San Mateo Nos dejemos cambiar la vida Por tu invitación Y dudamos para tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El cántico Número 28 De la página 8 Damos un corazón Grande para amar Damos un corazón Fuerte para amar Fuerte para luchar Nuevos creadores De la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos Y gente Nuestros creadores Con el riesgo De un largo caminar Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Luchando hay esperanza Caminando 13 vientos de ventas Hombres nuevos Siempre nos siguen Siempre nos siguen Hombres nuevos Hombres libres Que siguen libertad Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Amando sin fronteras Por encima Por encima De razas Y lugar Hombres nuevos Al lado De los pobres Compartiendo Con ellos Hecho y paz Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Bendito sea Señor Dios En el camino Que recibimos de tu generosidad Y a la de presentarnos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Lava Señor mi iniquidad Y purifica mi pecado Muchas gracias Oren hermanos Para que este sacrificio Mide ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso En la fiesta de San Mateo Te presentamos Señor Nuestras oraciones y ofrendas Te suplicamos que mires con amor a tu iglesia Cuya fe alimentaste con la predicación De los apóstoles Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Nos tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque quisiste edificar tu iglesia Sobre el fundamento de los apóstoles Para que ella permaneciera siempre En la tierra como el signo de tu santidad Y anunciara a todos los hombres El camino que nos lleva al cielo Por eso con los ángeles cantamos Sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Que Dios está en el cielo En la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Vamos a utilizar la plegaria eucarística Número uno Porque es donde se mencionan A todos los apóstoles Es el canon romano Por lo tanto La epíclesis No es ahora inmediatamente O sea ¿Qué cosa es la epíclesis? A ver quién me lo dice La invocación del Espíritu Santo Sobre los dones Que se ponen las manos Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregas en la unidad La gobiernes en el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Roberto Con todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuerda el Señor De tus hijos Vamos a pedir por la sanación De la familia Benítez Cartagena De Norma Fuentes Efraín Vázquez Galán Paula Matos Benítez Y Alberto Nieves Bermúdez Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Ellos mismos te ofrecen Este sacrificio alabanza A ti, eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la Iglesia Veneramos la memoria Ante todos De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón Juan y Tadeo Lino Cleto Clemente Cisto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan Y Pablo Cosmi Damián Y de todos los santos Por sus méritos y oraciones Conceden toda tu protección Por Cristo nuestro Señor Amén Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus servidores Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la condenación Eterna Y cuentas entre tus elegidos Por Cristo nuestro Señor Amén Bendice Y santifica Esta ofrenda Padre Haciendo la perfecta Espiritual Y digna de ti De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El mismo La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y liderables manos Y Elevando los ojos Al cielo Hacia ti Señor Dios Padre Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es El misterio De la fe Por eso Padre Nosotros Tus servidores Y todo Tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su admirable Ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con ojos De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oración Pura de tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Se ha llevado A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuando Compartimos Para que cuando Recibimos el cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Por Cristo Nuestro Señor Amén Acuérdete también Señor de tus hijos Ida Navarro Olga Rizcol Cruzita Seguí E Irma Rodríguez Que nos han Presidido Con el signo De la fe Y duermen Ya el sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concedo El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Por Cristo Nuestro Señor Amén Y a nosotros Pecadores Siervos Tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos Los santos Y aceptan En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Nuestro Señor Por quien sigues Creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer en la tentación Y libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concedemos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Dios de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vivís Reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Démonos un saludo De paz Que la paz sea contigo Amén Cordero de Dios Que gritas el pecado del mundo En piedra de nosotros Cordero de Dios Que gritas el pecado del mundo En piedra de nosotros Cordero de Dios Que gritas el pecado del mundo Granos caras Este es Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero la palabra tuya Va a estar en la cena De que el pecado del mundo Que gritas el pecado del mundo La fralega tuya Y la unidad Y la unidad Que gritas el pecado del mundo Que gritas el pecado del mundo A nuestros hermanos que no puedan comunicar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cantico número 47, en la página 13. Amén. 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 Comida mi sangre es bebida. quien come este pan tendrá eterna vida, quien come este pan tendrá eterna vida, quien come mi carne y bebe mi sangre, quien come mi carne y bebe mi sangre, vivirá en el cielo al lado del Padre, vivirá en el cielo al lado del Padre. Eres hermana de los peregrinos, eres hermana de los peregrinos, en este desierto en donde vivimos, en este desierto en donde vivimos, este sí es el pan pagado en el cielo, ese sí es el pan pagado en el cielo, todo el que lo come lo muere de anhelo, todo el que lo come lo muere de anhelo. La panza de Cristo, santificate el cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, exc器úle, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, consórda. O buen Jesús, oye, dentro de tus calles escóndeme, No me digas que me aparte de ti, del marido enemigo, detiéndeme, que a la hora de mi muerte te amas, y mándame a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a entregar la imagen. Que el Señor la acompañe y que la imagen de la Virgen le recuerde que ella es nuestra madre y que cuidó de todos los apóstoles cuando le faltaba la fe. Amén. Que siempre tuvo esperanza en la resurrección de su Hijo. Ahora en el mes de octubre que comenzamos, la semana que viene, es el mes de losarios. Unamos a ella con nuestra invocación. Yo le bendigo en el nombre del Padre y el muy santo. ¿Ah, también? Claro que sí. ¿Quién es? Para ella. Ah, bueno. Oremos. Padre nuestro, participamos de la alegría de la salvación, como el apóstol San Mateo que recibió en su casa, como con gozo al mismo Salvador, concedemos a alimentarnos siempre de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que vivís, reina, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Pueden ir en paz. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, bajo tu mando en ti.